Pues ya está, hola y bienvenidos fans de ReveGames, soy Leviator y estamos aquí en Dark Souls 3 para realizar un episodio un poco más corto seguramente Vamos a hacer al chico Lothric y después vamos a hacer al otro, al tonto este, a Oceiros y después de Oceiros seguiremos recto hasta las tumbas olvidadas y etc, etc, etc Pues de Oceiros seguiremos y tal, hay que matar a Gundir, hay que matar a los de la zona opcional, al Wyverno y al Rey sin nombre y una vez terminado eso habré matado a todos los bosses La verdad es que no me apetece luchar contra esta gente en absoluto, nadie lo ha hecho nunca, yo no voy a ser menos, a correr Todo el mundo sabe que la primera vez que vas a esta zona es corriendo No te tienen que intimidar esta gente ¡Dios! Ya he llegado, ya he llegado, ya he llegado, si toco esto he ganado, si toco esto he ganado, he ganado He ganado Si tocas has ganado Atajo Pero esperad, que aún hay más Uno de los mayores secretos, uno de los secretos mayores escondidos de Dark Souls 3 Uno de los recursos más ridículos jamás vistos, una de las formas más estúpidas de dar algo a un jugador jamás concebida Ahí está, se acerca, se aproxima El momento ha llegado, es el ascensor más largo del mundo, alguien se molestó en construir esto para que aquí un tío se muriera Con un lado se ha titanito encima Y ya está Alguien, 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 alguien en el mundo dijo sí, es una buena idea No me han pegado mucho, de verdad Podría ir a por el... a por Lothric Ya tenemos atajo Vamos a subir un intento ¡No! Acabo de darme cuenta Queriendo ahorrar tiempo Perdió más No pasa nada Me quedan 11 huesos de regreso Y cuando termine a Gundir Tengo el objeto este que me... Que me hace tener... O sea, huesos infinitos Así que no ocurre nada Todo va bien, todo va a estar bien Bueno, a partir de ahora apareceremos en la... Para matar a los hijos A los... a los... a Lorian y a Lothric Apareceremos ahí Ostras, tú Lorian va a ser horroroso, eh No me lo creo, ¿en serio? ¿En serio? Es un castigo, ¿verdad? Hola, Marinos666 Bienvenido Bienvenido Estás a punto de contemplar La destrucción De... Lorian y Lothric A ver Por favor Aún me caeré No me han vuelto a reclamar Por la espada de la luz O sea, si era una oscura Confiaba en que alguien reclamara mi ayuda Tan útil que ha sido en las dos veces que... Que lo he intentado Pero veo que no Por favor, puedo elegir el hechizo Va a ser horri... Uh Va a ser horrible El concepto de quedarme sin magia Pero sobre todo lo de que... Estos dos seguro que... O sea, seguro Seguro Si hay un boss que tiene que tener resistencia a la magia Es... Es Lothric Y Lorian por definición O sea, que vamos a sufrir bastante Pero bueno Este mundo se ha venido a pasarlo mal El único boss Oceiros y este son los únicos bosses que hablan Bienvenido, un unkindled one Perloiner of cinders Mind you The mantle of lord interest me none No está tan... Bueno Y en cierto sentido que este pavo diga esto Este hombre no sabe que yo resucito infinitamente Creo que no lo sabe El daño viene No El daño viene No Ahí mal No Mal Oh, no veo el momento de pegarle Porque tarda mucho el hechizo Va bien, pero tarda mucho el hechizo En castearse Voy a descansar en esta Para que el pateo sea menor Guau, pues la primera vez que mate a Lorian era Lothric Me costó la vida para empezar O sea, creo que el boss que más veces morí Sin contar al rey sin nombre Que al final desistí No lo he llegado a matar El boss con que más veces morí Y desde luego No sabía el atajo este de la derecha Entonces yo siempre Siempre, todas las veces Crucé por delante de los De los guardias Y madre de dios Me lo coñazo Todas las veces crucé delante de los guardias Pero bueno Entonces intentarlo A ver, el daño que le hago está muy bien Lo que pasa es eso Que tengo que ver exactamente Cuando Lorian me deja un momento Para Para meterle Porque no creas que te deja mucho tiempo Este boss es de estos De hecho este me parece El peor inicio de un combate del mundo Lo hace siempre De ahora en adelante Todas las veces No Bueno le he dado Pero No Vale Segunda fase Uh, que mal Lothric va a tener mucha resistencia A magia, este no Pero el otro si, ya verás On my way My brother En este momento, en esta cinemática Te acercas con la espada Y le haces No quiero No quiero La maldición es que ninguno de los dos pueda morir Mientras se otóxica con vida Ahí está vacío En la armadura no había nada También está como mal que se encienda Bueno, se encienden los dos Está mal que se encienda él Porque él no era el que Era destinado a enlazar la llama En la boca Para empezar los darditos Me han destrozado Y después no estaba preparado para Para él No Así que bastante mal esto Pero bueno No veo ni una Pero además es que la segunda fase es que Buah Muchos de los golpes Además Me parece mal que no ha hecho el único golpe Que me interesaba que hiciera Que es ese que te lanza un espado Que se aleja un montón Y te lanza un espadón gigante de luz Porque se lo esquivas y ya se acabó No tiene tampoco tanto Es al revés, ¿verdad? Es por salir por aquí A ver si me lo aprendo en memoria Vaya, pues me equivoco Ah, ¿no? ¿Se de dónde vas? ¡Ay! Ánimo No puedo Te juro No habrá vez Que no entre en esta sala Y me maten y me dé ese golpe O... No Es que va a destiempo ese golpe, tío Ah, estoy vivo Es que va a destiempo Hay golpes que van a destiempo Entonces El ritmo que tienes en la cabeza Te lo rompe completamente Además Me molesta un montón Que con las lanzas de alma Con las lanzas de cristal Le dejo a A un golpe Cuando tengo que beber el Estus De ceniza Entonces es un verdadero asco Pero oye, yo qué sé Pero es que, claro Ataca destiempo Y se me va a la cabeza Es un combate bien pensado Por ese hecho, tío Que ataca destiempo O sea Levanta la espada Se te transporta Y te crees que va A transportarse atacando Pero no Se te transporta Espera un segundo Y te mete el meco Y el meco te lo comes, claro Ay, Dios Había subido Creo que no he llegado No he llegado a subir La Uchi con la lona Da igual, no voy a usar la Uchi Con la lona, con la losa No voy a usar la Uchi No le veo O sea, es que Ni pegándole Es que no le veo sentido Cuando el tonto este Este en el suelo Voy a aprovechar para Para meterle lanzas de cristal A casco porro Las que me de Que no creo que sean muchas Pero oye, no sé ¿Ves? Es que ahora va a empezar ¿Vale? Le marco Me pega Porque ahora sí que iba a tiempo Pero antes no Ahora me pega el fuego Ahora no me ha dado Ahora no hace nada Vale Vale Nada Los ataques de esteimo Me los como todos No 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 les he dado Madre del amor hermoso Chaval El casteo primero Le he dado Le he dado El casteo Los hechicitos De luz Del principio Esos me Me van a consumir La magia Va mal Es que Le pegas los lanzazos Esos Y claro Y te deja Vendido Sin estos Sin puntos De De magia Por eso no creo Que rente Mucho más Subirse El aprendizaje Porque es que ya Por mucho punto De magia Que tal Desde luego El estus No necesito más No hace falta Tener más Porque De vida De hecho Me pondría más de vida Porque de vida Me los consumo Enseguida También es que De daño Mágico Todo El hechizo Que me haga Lothric Me va a quitar Una cantidad De vida Impresionante Tampoco Me puedo poner El agarre Mágico Porque el agarre Mágico Hace que Reciba más daño De todo Entonces Tampoco Es nada rentable Te marco Nada El primero me lo pongo Ahora irá a destiempo Ahora no me deja Ni esquivar Este es el ataque Este no tendría que haberme tomado Y ahí No sé por qué No he rodado Me la como siempre Tío Entre la magia Y su golpe Me lo como siempre Cuando empiece El segundo fase Hay que rodar 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 Y olvidarme De hacer nada Hay que rodar Rodar Siempre que eche magia Al cielo Rodar Rodar Me la como siempre Pero te juro Que no soy capaz En la fracción De segundo En la que el pavo Este Espera Lo voy a quitar Esto Ponerme de resistencia Algo O el lejo O este ¿Cuántas ranulas De magia tengo? Se juntan con cuatro Ay no Lo que me hizo Es lo del sabio Calla Calla El sabio Si que hace falta Esto reduce el tiempo Si que hace falta Segurísimo Tampoco es hasta que punto Rentaría Usar La magia La habilidad El bastón Me hace daño El dedo Al final Bueno mi idea es que este directo es fuera de una hora No se cuanto llevo Pero no llevo una hora Que a lo mejor se Se nubla la cosa Y hago más Quiero matar a Lothric O sea A Lothric solo Luego Ceyros ya Si acaso Pero Mi idea es que en este Matan a Lothric A ver El primer golpe Que decir Haced las porras Eh Contra a tiempo O a tiempo Ha sido a tiempo Me mata Wow Algo leche No quiero atacar Hasta que ataque El tío No pasa lo que pasa Ya tengo que beberme un Estus Yo no sé esquivarle Mira que es el boss Con más patrones O sea Más fáciles de encivar En teoría No puedo Carrito Nooo Wow Wow No No le hago nada Hay que pegarle con la mano No A Lothric hay que pegarle con la mano Tío Menuda resistencia a la magia Tío Menuda resistencia a la magia Estoy con la resistencia de la leche Te diría De llevar la burda Vamos a mejorar Vamos a mejorar la burda Vamos a mejorar la uchi Y la burda Y si acaso Incluso te diría De ver Cual hace más daño Si la uchi Gatana O la burda Claro La burda La puedo subir Bastante Porque tengo un montón De fragmentos grandes Y no la había subido En un tiempo La hemos subido bastante Desde luego Magias no Magias a Lothric No 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 Tiene ningún sentido Este hombre se ha muerto El geral ese A ver Refuérzame Acá No tengo más Hay que ir Hay que ser una de estas Refuérzame La uchi Katana Al final lo aumente Ah no Si si Refuérzame la uchi Katana Y refuérzame Esto Más Almas Hacen falta Jope Que le doy siempre Hacia abajo Porque hacia arriba Es que no va Anda Si no tengo más trozos A ver De base Hace más daño Esta Tengo en cuenta La resistencia Magia De base Hace más daño Esta Pero es que Ahora hay que verlo Todo Ya veremos Ya digo Para que esto Interese Tengo que llegar Hasta Lothric Primero O sea Otra vez Que tela No hasta L'Oreal y Lothric Hasta Lothric Porque pegarles No vale para nada Si le pegas Es que Seguro que la resistencia Física tiene muy poca Pero claro Yo no tengo Daño físico Yo soy 100% Daño mágico Por suerte Este es el último Tío de daño Mágico que va a haber El resto son El resto de De bosses Todos son Matables Con Con la magia El rey sin nombre En teoría muere Súper rápido Si fuera mucho más habilidoso Me pondría el anillo De agarre mágico Desde luego Porque con el anillo De agarre mágico Haces un Porrazo de daño Tío Seguro Pero es que Si me pongo el anillo De agarre mágico Cualquier golpe Que me peguen Me mata Y aún me pegan Demasiados Me llevo demasiados golpes Otra cosa que he aprendido No mejor No hacerlo del hechizo No hacerlo de la mejora Del bastón Porque antes me ha Le he podido hacer Un hechizo menos A Lothric A Lorian Perdón What? ¿En serio? Vaya hombre Ya lo hago bien Ah bien He fallado Lo estaban invocando ya Qué bueno Ahí tendría que haberle pegado Vamos a intentar pegarle No Está bueno Hay un montón Que ese hechizo Que acabo de lanzar Y era A estos dos Cuando aparecen No 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 Hola Es que me mata ya No dura nada No dura nada en el modo en el suelo, tío En el modo en el suelo Qué buen modo No dura nada Más antes me he comido eso No le he dado Venga ya Tiene que ser así No hay otra No le hago nada, eh Qué horror de combate Me tengo que enfrentar a 5 o 6 L'Oreal Hasta que mate al Othric Me tengo que enfrentar a 5 o 6 L'Oreal Hasta matar al Othric, tú Es que, buah, es que no le hago nada Claro, a L'Oreal, o sea, lo tengo pillado A L'Oreal lo tengo pillado Pero No he probado la Uchi, por cierto No he puesto la burda No he probado la Uchi A ver cómo iba A L'Oreal lo tengo pillado Pero Fallo O sea, no Todavía cometo errores No puedo Pretender hacerlo perfecto Entonces Cuando lo tumbo Me pongo nervioso Y me equivoco de botones Me tendría que haber puesto el arma a dos manos Tendría que haber ido corriendo a por... Me pongo nervioso Y no le doy bien Buah En 20 minutos a una hora, ¿no? O sea, al final Al final ha sido un directo largo Es que este boss Tiene la tela ¿Este juego? ¿En el Dark Souls 1 hay algún boss que sea mago? No, ¿verdad? Alguno habrá, seguro Pero ¿Seth? ¿Seth? Es que es Seth Que tenga defensa de la magia ¿Seth? No Oh, qué error Oh Pensaba que estaba haciendo otra cosa Ah, ya está Es que ahora ya me he rayado un montón Ahora ya Ahora estoy concentrado Ya estoy Ya estamos Vas, tus ataques Cojones No vale para pegarle No tiene ningún uso Oh Venga, hombre ¿Me vas a hacer gastar un hechizo? Pues nada Oh, oh Así es donde estoy Otra vez Otra vez Vamos a hacer gastar un hechizo Vamos, hombre Vamos, hombre Vamos, hombre Vamos, hombre Nooo No hago nada No le hago nada Me he señalado ¿Quién? ¡Oh, oh! ¿Qué? Todavía no me da Tengo thousand No, siquiera puedo hacer eso. No. No. No, no sé. No sé qué he hecho ahí. No. 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 No me lo creo, tío. No me lo creo, pero tú también podrás estar aquí, si te gusta. Ah, no le hago nada de daño. ¿Uchi? Una broma, Uchi. Yo que sé qué pasa. No le hago nada de daño. No le hago nada de daño. No le hago daño. No le hago daño. No le hago daño. No le hago daño. Demasiados errores. Es por los errores, tío. Cometo demasiados errores. En plan, hay golpes que no me debería dar. De hecho, es que cuando lo tumbo, me da para tumbarlo otra vez. Es que no le queda nada de vida. Cuando, cuando, si me aparto a tiempo, si le doy tres, gasto toda la barra de estamina en Lothric. Le meto dos de magia a Lorian. Es que lo dejo en la mierda. Es que de estos también voy bien. No me cambiaría los que tengo ahora. Pero es que, madre de Dios. ¿Cómo? Ah. No. No. Ya lo estoy haciendo mal. Mal. Ah, está siendo súper agresivo. ¿Por qué? A veces es súper pasivo. Otras es súper agresivo. El primer hechizo siempre es el mismo. Cuidado con ese ataque, que es quien lo carga el diablo, eh. Allá vamos. No. 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 Fuera. Fuera. Termina su... Termina su piltraza, levanta la manita y se acabó. Levanta la manita y... Puf. Se acabó. Te la comes. Si empiezas a hacer cualquier cosa, mientras levanta la manita, te la comes. Y es que me quita la mitad de la vida ese golpe. Porque, obviamente, tengo lo de que la magia me hace más daño. Cosa que necesito. Sí o sí. Ánimo. Dos horas para matar a este boss, me lo veo. La otra vez me costó muchísimo. Otra vez es que tardé un montón en llegar a la segunda fase y la segunda fase era horrible. Pegarle de cerca... De hecho, es que pegarle de cerca es más fácil a este tío. Pegarle de cerca es más fácil. Porque todos sus ataques son visibles. Si los ves todos, te los puedes esquivar. Pero pasa lo que pasa. Que a magia. No. Nunca. No. Que no venga el fuego, eh Ese fuego no existe Ojo Lothric Ah, ¿no la hace? Generalmente la hace ahí Venga ya Que mentira Las bolitas, no No Si lo pierdes de vista Estás muerdo, lo miento Las bolitas, no Creo que he quitado más a Lothric Con la Uchi, eh No sé No sé, tío ¿Cómo está? Claro, y si llegas corriendo Está un poco ofernado No No, la bolita que la carga el diablo No Uy, que iba a echar el chico ya Que bien que no lo he hecho No me lo creo No Me lo creo El daño, tío El daño El daño, chaval El daño Yo uso un asco y me lo cargo, eh El daño, chaval No le hago nada a Lothric, tío No le hago nada Vamos a hacer una cosa Y es Quitar esto y esto Por lo tanto, no los voy a usar No quiero usar el asco No quiero usar el asco Empece así Cambio muy rápido Así de estos Uno más, eh Llego a tener uno más de vida Uno más de estos Y lo mataba seguro, tío Estoy muy en la zona, eh Todavía no Del todo Se ha apagado la luz del pacto ¿Por qué? Se ha apagado de golpe Por el ascensor A lo mejor no te pueden invocar No sé Si yo en la magia Y voy sin energía Corriendo hacia dentro Me va a apagarle nada, tío De golpe es nada ¿En serio me he esquivado así? Apartándose con el golpe Wow Hay una distancia A la cual este hombre No te puede pegar Pero tampoco se te transporta Si estás en esa distancia No te hace nada Y ese ataque es horrible No, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago atacando? ¿Por qué he pensado en atacar? No ataques ¿Por qué atacas? No se ataca No Me lo comí de golpe Come No Sí No No Me muero Me metí un error de la leche No No, 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 no. No, 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 no. 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 A partir de ahora creo que se va a subir solo intelecto para intentar llevarlo al 60. Vale, vamos a por Oceiros. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Esto es ridículo Vamos Vamos, Jan No porque no pueda Pues ya digo Seguramente podría Contra los Eiros Pero Va a simplificar Dios, no le das nada Gran mod Entra, entra, entra Bien Ambos entendemos De que va el juego Vale ¿Estás lista, Jan? Lista Entiendo que es una mujer Además es que lleva armadura de mujer La armadura de latón es de mujer Jan ¿Qué haces? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿Que me va a pegar? Jan Mi idea tienes de la vida Me voy a cagar en tu estampa, Jan Jan baja, corri... Jan baja Que me va a matar, Jan Jan contenta Cago en la leche No estás tóxica, ¿no? Cago en la leche Jan No tienes ni idea De la vida De esta gente ¿Qué hay que pasar? Adiós ¡Uy! ¡Que está vivo! ¡Inposible! ¿Cómo ha podido estar vivo? Vale ¿Qué hacemos con ese ahora, Jan? ¿Qué hacemos ahora? Es que... Es que... Es que... Es que estás de boca ¡Tira bombitas! ¡Tira bombitas! ¡Que viene! Porque el juego confía también en ellos Al menos Jan sabe lo que se hace Jan ¿En serio vas a ir a por él? ¿Te parece a ti? Que aquel es digno de tu tiempo Bueno Bueno, son tus bombas Si me estuviera gastando yo Pues sería un problema Pero si son tuyas O sea, ya te va ¿Que ya no te quedan o que? ¿Ya no te quedan o que? Que no ¡Oh, oh! De la que no se ha salvado ¿Cómo vas? Vas bien Un trozo Ya, ¿en dónde? What the fuck ¿Dónde? Ah, va por allí ¿Para abrir el atajo? ¿Esto es para abrir el atajo? Ah, sí, sí Esto es para abrir el atajo Es verdad Ahí Ahí Jan Ahí estás Lleva el spawn de Artorias ¡No! No me creo que se haya matado Se ha suicidado Pidazo de cacho De tozo De inútil, ¿no? O solo me quería enseñar El camino Y se ha suicidado Lo cual veo plausible O no entiendo Las motivaciones de Jan Lo ganaremos todos Entender alguna vez Los designios De la todopoderosa Jan Sus Ah, que sois dos Así me valéis Otro trozo Y la puerta A lo mejor esta es un marca aquí Ojalá este es un marca aquí ¿No? ¿No hay Jan que valga? Ah, no era aquí Donde la he... Ah, no, sí Sí, era aquí Sí, era donde la he abierto Eh, vamos Voy directamente No, es que me da pereza Pillar la ayuda Voy directamente A por los cediros Y ya está Sí, de estos y tal Voy bien Pues tengo 23 29 Eh Ánimas de estas Ánimas Eh Ya sabes a lo que me refiero Cacharros estos Que hacen fuego Y ¿Cómo te has caído Jan? Es que no lo entiendo O sea, creo que ha saltado Pero yo no le he pisado, ¿verdad? Yo no le he bajado hacia abajo Es la cosa, tío No le he bajado Vamos a ir 14 personas Para una quedada, tío Qué horror 14 personas Para una quedada Atajo, atajo Otro trozo Resina pino humana ¿Qué le pone al Al arma? La resina pino humana Eh ¿Es Jan? Ah, es Hattbook Ah, es verdad Este es el NPC Este tiene el ore Sí, vamos a invocarle A Hattbook ¿Por qué no? Este es el NPC De hecho es que está Bueno, a ver No hace falta invocarle Para Para su Historia Pero oye Si lo tenemos No sé dónde vas ¿Qué haces? Vale, gracias Tío No te entendía De verdad Pero tú querrás matarlos ¿Verdad? Tú querrás matar a esta gente Que viene Es que no tenía Verdadero interés En matarlo ¿Verdad? Muy Gracias Hattbook Tu útil aportación Al género Así yo Desde luego Dios Me clava Uf Se me estampaba El suelo Hattbook Haz algo Anda Aparte de morir Anda Año de placa De Defensa mágica Bueno Hattbook Eh ¿Viene o qué? Te comento Oh Una marca de invocación Jin Oh Jin Vas a venir Mi querida Jin Entiendo que Viene a por mí Voy a saludarla ¿Viene? Mega Jin Si Soy feliz Vamos para adentro Lanza Oh Dios Que Nada Entiendo que es por la ayuda Dos personas de ayuda Es bastante ayuda No Don't be Afraid Ponte Oh Child What can You possibly Fear Now Now Show yourself Ocelot My Dear Little Ocelot 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 ¡Oh, no! ¡No, tío! No esperaba comerme esa Ah, no veía No voy a invocar más Voy a matarlo yo, tío Yo es que si no lo mato yo No le quito nada Yo no le hago nada Y no me fío de Hathbuck Y de Jhin menos todavía Y a mí me matan de una exhalación No creo ser tan bueno Como para no morir todo el rato Así que lo mato yo y ya está Ya me encargo yo Ocelote ¡Eh! No, no ¿A dónde estoy yendo? No sé qué ponía ahí Algo de dragón ¡Ah! Al menos estos los mato Los demás no Los demás puedo seguir corriendo Estos son los que me veo Que me van a potenciar Y hacer cosas Espera que me sigue Espérate Cabritos Vale, el otro no viene Jollín Podría haber salido súper bien esto Es que tenía demasiada vida Ese hombre No se oye nada Ocelote Tenía demasiada vida Le hacía nada Bueno, no se hace hiros El grande Le hacía nada yo Y a mano no iba a darle Porque Tampoco ¿Soy yo? Pues este atajo En realidad no era un atajo Ay, sí Sí que era un atajo Es verdad Parecido por otro lado Todavía más chungo Bueno, voy a invocar a más Lo siento, Jan Lo todo lo sé yo solo Si eso ya te invocaré Luego Si hiciera falta Si fuera Menester Serás invocada Madre mía ¿Pero qué es eso? No le hago nada ¿Qué es eso? Dios, ese golpe No, otra vez Ese golpe Siempre Ok, ahí encima se esconde Basta ya, hombre Ese golpe es mi Nemesis En serio Ahí también Me ha dado Ahí me ha dado De que Ahí no me ha dado Jope Eh, 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 eh Quedas atravesando ataques What? Pero por favor Me voy a matar Por favor Puedo darte Gracias Quiero darte Bueno, bien katana No vale para nada Oh, lo he dejado tonto, tío Esto ve a la del pulpo No ¿Por qué me esquiva ese ataque, tío? No El bocado de lejos No puedo Con el bocado de lejos No puedo Ah Lo tenía ya Lo tenía ya Hay varios ataques Que me ha esquivado Porque sí, eh En plan Mágicamente Pero yo creo que lo puedo Te juro Sigo súper enfadado Con el Con la lanza Del arma de cristal No sé Jope, otra vez me vuelvo Por aquí No sé Bastante decepcionado Confío Confiaba en el poder De Así puedes seguir corriendo Ninguno de la luna oscura Está siendo invadido Por nadie aquí De verdad Nadie de vosotros Necesita ayuda Yo ofrezco medida Ahí se va Ja Alguien se paró ahí Es más útil Ven por aquí Bueno, también pegarle A Oceiros Con la Con la espada No vale para nada Eso Clarísimo ha quedado ¡Más allá! ¡Canta! Así ¡Más allá! ¡Vamos! ¿De dónde has ido? Vaya, muy justo Vaya, mamá Vaya, me he matado No soy capaz de esquivar un bastón, tío Ahí tendría que haberme curado Es que si he hecho el imbécil Si atacas, ¿por qué me va a dar? O sea, la máquina calcula mejor que yo Si atacas, ¿por qué me puede dar? Lo peor es llegar, tío Lo peor es llegar Aunque haya atajo y todo Es horroroso llegar hasta él Vamos a hacer Un último intento de esto A ver si sigues aquí No creo que sigas aquí De hecho, si estás, estarás allá Si hay Lugar para Para invocársela ya Ya, en principio es que estaba delante Ya veremos Eh, eh, eh ¿Qué haces tan lejos, tío? Tío Vete a tu casa Vaya, hombre Tanto nadie me ha hecho Oh, me va a matar Me va a matar Me va a matar Y voy a perder un asco Pero, oye, ¿qué más da? Aquí a Hadwook En tres, Oina Dios No está, ¿verdad? No hay nadie Intenta electricidad Buena idea Lo tengo Lo peor es para estar a su lado ¿Ya? ¿Ya? Jope Otra vez Empezamos No pongo ese ataque, eh Con este sí Oh, no No Pensaba que no rompía la jaula La columna No sé hablar ¿Y ese golpe? No Oh, me he salvado Me pega Es raro de ver Que donde más peligroso es Es a distancia Y a corta distancia Este bicho ¿Por qué no le he dado ahí? ¿Cuál es la excusa? ¿Por qué? Tío ¿Cuál es la hitbox de este tío? Está súper mal hecha Hay golpes que le estoy dando ¿Qué? ¡Hala! Pero qué mentiroso Me mata No entiendo No entiendo Vaya, hombre Encima le he soltado Me mata No entiendo Al boss este ¿Por qué hay golpes que no le doy? Tío Qué hitbox de mierda Qué hitbox de mierda Tú Qué horror De boss Tú A distancia Es horrible A distancia Este bicho es horrible No, ya no voy a usar Más ascoas ¿Para qué? Si es que no hay nadie aquí Se ha ido nuestro amigo Jan Voy a ir corriendo Paso a esta gente Si tiene algo que decirme Ya me lo dirán Asco de ceros El caso es que no le quito O sea A espada no le quito poca vida Le quito 180 o así Y a golpe de magia 400 Pero aún así, tío A golpe no le puedo matar Es que no puedo A golpe es que me toque Y me mata Pero cosas como El ataque este Que viene desde arriba Y tira hielo Eso lo tengo que esquivar Sí o sí No entiendo Porque a veces no lo esquivo Eso no No puede ser Que no lo esquive Eso Es No sé Es un golpe Y ya está Te quitas Deja de llorar Hombre Bueno porque El primer Stus Me vale para tumbarlo Hasta la segunda fase La mitad de la vida Y no me he hecho nada ¿Por qué no le he dado? Que me explique a alguien Ese golpe Ese golpe Porque no se lo he dado No me tomo Un Stus De ceniza No ¿Por qué no le he dado ese golpe? Es que no lo entiendo Ya de verdad Hombre Por favor Es que no tiene ningún sentido ¿Por qué no le he dado ese golpe? No le he dado Y no lo entiendo ¿Por qué? Porque está viniendo a por mí Venga ya hombre Júntame rollos Qué mentira chaval Qué basura De... Ah dios Tengo con Hathbuck Y que se entretenga Con Hathbuck Tengo que intentar hacerlo yo No Es que Pero Si me Si hay golpes Que no le doy ¿Qué voy a hacer? Yo te juro No lo entiendo ¿Por qué no le he dado? Mira me he tirado una flecha ese Hola Celia Madre mía Qué horror De todo Uff Vas a ver Vas a ver A la joya De la corona De los bosses De resistencia mágica Madre mía Qué horror Qué ha pasado Mira, mira No, no Mira, mira Vas a ver Este boss Os La ¿Qué haces? ¿Estás escondiendo de mí? ¡Vale! ¡Vale! ¡No seas preocupado! Parece fácil, ¿no? Bien, me alegro Me mata ¡Oh! Me mata ¡Oh! ¡Mmm! ¡No! ¡Oh! ¡Hace delante! ¡No! ¡Hace delante no vale! ¡Que no te escondas, hombre! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Venga, ya! ¡Qué injusto! ¡Deja de inventar de ataques! ¿Dónde está? Lo he perdido ¿Por qué? ¡Apreciemos todos los hechizos que no le dan! ¡Apreciemos todos los hechizos que atraviesan su cuerpo! ¡Por favor! ¡Es que tío! ¡Es que tío! ¿Has visto que los hechizos atraviesan su cuerpo? ¡Es que le quedaban dos golpes! ¡Los dos que le han atravesado lo hubiera matado! ¡Es que me cago en la leche! ¡Qué horror! ¡Por favor! ¡Es que no! ¡El problema es que sí! ¡El problema es que es que es que es que es que tío! ¡El problema es él! ¡Que los ataques no le dan! ¡Que está la hitbox mal hecha! ¡Que está mal hecho el juego este! ¡Que no había! ¡Dios! ¡Horror! ¡Si es que le atraviesan! O sea, por favor, estoy yo delante Veo cómo le atraviesa el hechizo ¡Yo lo veo! Hay pruebas visuales de que los hechizos le están atravesando La hitbox no está bien hecha Me cago en Oceiro, chaval Que sí, que la primera fase la hago sin que se acerque La primera fase sin que se acerque Y luego le meto las que sean Eso sí, luego continuación es horroroso esto Digo, yo voy a pasarme la primera y te digo que te quedes tío ¡Ay! Me has distraído, Celia Me he equivocado de sala No soy... No soy yo, eres tú Que eres un mierdas que atraviesan los hechizos Como frase para cortar ¡Ya! Estaría súper guapo, tío Cariño, lo siento No soy yo, eres tú Que eres un mierdas que te atraviesan los hechizos Como frase para cortar Está súper bien La verdad es que sí Ahora lo tuitearé Cuando termine el directo lo tuiteo No soy yo, eres tú Que eres un mierdas que atraviesan los hechizos Vale, por favor Por el poder de Grayskull Por el poder de Grayskull ¿Qué haces? ¿Cómo no ya? Estoy en mal sitio ¡No! ¿Sabes lo que ha pasado? Que estoy en el peor sitio posible Para que ocurra esto Que si me esquiva ese ataque no... Ah, Dios, el timing Me cago en la leche Si haces el salto No llega hasta mí Para que yo salga De donde está delante Ay, perdón Me cago en Dios ¡Oh, qué horror! Lo voy a conseguir Voy a ver que sí lo voy a conseguir Antes de las 9 y media No lo sé Pero lo voy a conseguir ¡Ah! Es que no poner el chat Y llegar hasta allá a la vez Porque no soy tan capaz Ahora te lo pasas a la primera Por el poder de amistad No sé yo ¿A qué vienen? ¡Uy! ¡Que entró! ¡Fuera! Ojalá el poder de amistad Fuera tan poderoso Esto no es romperral No podemos buguear a Oceiros Y si lo bugueáramos Sería peor Este me pega Y me viste de torero Ahora pues voy a intentar Invocar a alguien Pero es que tampoco va A mejorar nada la cosa Esta es la buena Cuatro golpes Le atravieso Vale Paso a su lado Un golpe Bebemos Y golpe 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 Y ahora Empieza el combate de verdad Por favor Por favor Lo dejo estaleado No 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 Hay algo en medio Se ha puesto el fio en medio Sale ahí ¿Por qué se me desfija Deja de hacer ese ataque Que no puedo Contralistarlo No No ¿Qué ha sido eso? Te has inventado ese ataque Ese salto ¿Qué ha sido ese salto? Pero por favor Pero por favor ¿Qué ha sido ese salto? Ese salto es mentira Eso ha ocurrido Eso no puede ser Es que Pero por favor La virgen de la macarena Pero tú has visto Ese ataque es mentira Se lo ha inventado Eso es más final Por supuesto Por favor Ese ataque Se lo he inventado No te inventes ataques Oceiros Espérale Verás este Se ha inventado Un ataque Delante de mi cara Lo acaban de añadir En un parche Ahora O sea Ahora mismo Están los de From Software Que acaban de añadir Justo ahora Un parche Una actualización Que hace que Oceiros Haga ataque Porque están viendo Mi streaming Están viéndolo Y dicen Vamos a reírnos de este Han metido un parche De actualización automática Silenciosa Que no te dice nada Se ha actualizado En un momento Mientras venía hasta aquí Se ha actualizado Y le ha añadido ese ataque Porque eso no lo había hecho En la vida Se ha inventado El ataque ese Se lo ha inventado Espero que le haya gustado Porque no vamos a volver A ver ese ataque nunca más Me juego lo que quieras Así que no lo va a hacer Nunca más Que desastre El saltito ese El saltito del horror What? Que susto Pensaba que estaba En la segunda fase ya No Ha sido muy mal esto El timing es imperfecto Lo siguiente No Oh no Me he manado No Que no me cuentes historias No 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 ¿Por qué me haces esto? ¿Qué soy yo para ti? Pues este es un boss de Pierre fácil. Este es un boss de los que la gente se pasa como transición para el siguiente. Contra el rey sin nombre, me voy a arrancar un ojo, tío. Que no vengáis, ¿por qué venís? No entiendo el dolor de que vengan. El rey ya está chupado. Si no, te digo que no. Si una vez tienes el timing lo tienes, pero es que, no sé, lo habría matado ya dos veces. Lo que pasa es que los ataques no le dan a veces. Por algún motivo no le dan. Pero yo lo hubiera matado ya dos veces. Tres, si no contamos esa última que se ha inventado un ataque. El ataque inventado yo es que no me lo esperaba, pero tenía un golpe también. Es que me lo he dejado un golpe varias veces. Quieras que no, el timing del principio es muy importante. El darle cuatro golpes, esquivarle, un golpe, estos y entonces ya... O sea, tiene que ser uno. Dos. Claro, si cambia las torras ya es un horror. Dos. Tres. Al esquivo. Uno más. Ahora, ceniza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ceniza. Listos. Claro, y si encima hay cosas en el medio del escenario que me bloquean... Es buen Stagger. Pero es que no me da tiempo de usar estos, tío. Otra vez el ataque del salto. ¡Vamos! 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 No. Sí, ha salido bien, pero podría haber salido muy mal. ¡Vamos! No me lo creo bien a la vida. ¡Vamos! 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 me ha hecho ganar, Dios, voy a llorar, voy a llorar muy fuerte, hola, little dragon, camino del dragón, yo siempre, yo temí el último golpe que te ha dado, ya ves, ha sido horroroso eso, secreto, el último golpe ha sido monstruoso, tumbas olvidadas, ha sido un irme y has ganado, gracias Álvaro, sabía que eras tú, nada, en realidad Celia me ha apoyado más, pero sí, es vuestro amor incondicional lo que me hace avanzar, Dios, ha sido horrible, pues esperad, porque el que viene ahora es mucho peor, el bosque viene ahora es un monstruo de, oh, no falles, el bosque viene ahora es un monstruo de inconmensurable poder y horror, el problema del juego está un poco alto, puede ser, puede ser, lo subí un poco para Corei, a ver, me lo he dicho antes, vale, cogeselo a pasar a la primera, sí, ha estado bien, a la primera, tío, ay, no, ya las tengo las dos, ¿verdad?, la Uchi también, la Uchi la subí, un momento, sí, más 10, ah, me falta la, está más 7, ¿puedo?, ¿puedo?, ah, faltan trozos, faltan trozos de titanita, tú no tienes nada para mí, ¿no?, nada que me interese, bueno, para 17.000 que hay, bueno, aviso, el bosque viene ahora no me lo voy a pasar, o sea, voy a intentarlo un par de veces, pero es, 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 literalmente el peor bicho, el peor mal bicho que hay en, en la historia de este videojuego, si ya de, de cerca, o sea, de combate cuerpo a cuerpo es, monstruosamente horrible, imagínate de, de lejano, para empezar, estás tú, te das mucho asco, oh, no, no, uh, palo, palurda, me regalaron el Skyrim para Switch, el Skyrim para Switch es una maravilla, Skyrim es una maravilla, ah, a ti te vas a matar, que puta, Skyrim, puta, bueno, os he visto, es lo peor, perfecto, una invocación, de un NPC, oh, no, oh, no, puedo intentar llegar corriendo, voy a ir corriendo, uh, voy a morir, ah, voy a morir mucho, dios, voy a morir un montón, he entrado, estáis listos para el horror, venga, levanta, uh, el daño, aléjate de mí, uh, se ha puesto en modo nervioso, no, 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 no Campeón Gundir Puedes correr y venir Y agacharte y comerme los huevos Porque soy quizá el mejor mago que hay en todo Dark Souls No me creo que me haya esquivado tus golpes Eres horroroso Cuerpo a cuerpo este boss es lo peor que hay en el mundo Cuerpo a cuerpo no hay manera de hacerle nada Y por definición el anterior Oceiros cuerpo a cuerpo es facilísimo Se cambian, se cambian las tornas Cuerpo a cuerpo Oceiros es facilísimo Y el Udes Gundir es lo peor Oceiros es como una transición para llegar a A Gundir Porque Gundir es lo peor Y me lo he hecho a la primera Y con tres estus Es que no me lo creo Me hace un montón de gracia el concepto de que eso A los magos Los que son Si un boss es difícil para humano O sea, para cuerpo a cuerpo Será fácil para mago Me va a aumentar Me va a aumentar Que se están bloqueando todos Ajá, que no llegas, eh Me ha aprovechado un bug Pero me da igual He matado a Udes Gundir Uy Me ha matado a Udes Gundir a la primera Me da igual Ah no, este es el campeón Gundir Udes Gundir es el El otro Este es el campeón Gundir Guja de caballero negro A la barda De toda la vida De guja no A la barda Dios, ha sido Monstruosamente Bello Quiero volver a ver el vídeo En En mi canal Para gozar Yo solo No sé si hay ningún objeto por aquí Me da igual Hola Solo hay un objeto que me interese Que es para el final de El final que quiero hacer yo Los ojos De la guardiana de fuego Creo que solo hay dos objetos más que Pueda coger aquí El martillo Y nada más Hola Armadura de artorias Aumenta la fe No me interesa Dos ascuas Nada En otra vida Me compraré la armadura de artorias Porque es preciosa Pero Yo He pillado Aquí Este es el cacharro Yudes Yudes Te acuerdas de Un bug Vale Te acuerdas de Anri Vamos a ver como termina Anri Vamos a ver el final de su historia Vamos a ver el final de su historia Vamos a ver el final de su historia Muerto Y tienes que encontrarle Y decirle Tu amigo está muerto Entonces Se acabó horas Entonces Anri va Anri Su misión era matar a Aldrich Matar al Al mago este Al Al que maté yo Al que lanzaba Hechizos un montón Y es una basa negra Al que te gustó tanto el boss Al que viste tú Su misión era esa Y una vez muere Su Su propósito Su propósito en este mundo se acaba Entonces va A recordar la tumba De su amigo Que es aquí Y lamentablemente Si no me he equivocado Si no me he equivocado Y lo he hecho todo bien Cosa que debería ser así Ahí está Anri Hasta ahora Que ha ido a la tumba De horas Que era esa Pero lamentablemente El El haber bajado hasta aquí La ha hecho hueco Hueco es No muerto Malo En plan Ataca Entonces hay que matarla No ha dado mucho combate Pero Aquí está la tumba De su amigo Horas Y Anri murió Y ya está Es la historia de Anri Astora La chavala inútil Que no es capaz De matar al Bueno lo mató ella Lo mató ella Al final era útil Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Debería dejarlo ya O sea es Una y media Puedo seguir un rato Para ver si llego hasta la siguiente zona Técnicamente ahora tendría que hacer el DDC Ahora si habría que hacer Un momento A ver si es verdad Lo que cuenta la leyenda Y puedo abrir esto Con la llave que tengo Esta Si Nunca había abierto esta puerta Vaya Que útil Nunca había abierto esa puerta Es aquí no Si What Donde está el What the fuck Donde está la palanca Ah aquí Una bella Increíble objeto Ultra poderoso Unas monedas de Sirven para En realidad son útiles Las usa O sea te la pones Y aumenta la probabilidad De que los enemigos Te suelten objetos Hay un objeto que necesitaría De hecho necesitaría O hacer es usarla Para Un objeto que necesito Que lo que hace es que Si me lo pongo en la mano Aumenta un montón La La magia El daño de la magia Entonces cada hechizo Hace un montonazo Pero Claro Pero claro Eh ¿No es aquí? Ay ¿Dónde es? Me cago en la leche No sé dónde es No tío Oh Me cago en Ross No sé dónde es Ya he acabado Eh hola Hazcar Me ha tocado algo Me ha tocado algo a mí No, no A Josema tampoco Josema estaba jugando Sorteado el MGSV5 Y el Darsus 3 ¿Qué es el MGSV5? Ah, Metal Gear Solid 5 No me interesa Ninguno de los dos Uno lo tengo Y el otro no No me he pasado ninguno Josema no ha venido Ya, estaba jugando Ah, es que no sé dónde está Qué rabia Tengo una ligera idea Pues es que no No No, aquí seguro que no Ah, porque no me acuerdo Cómo se llegaba Porque me tengo que olvidar De cómo llegar Si una vez llegue Ya da igual Es que me suena Que la Un atajo al principio Tío Ah No, no Por esto es valdra Sí Vale Pues nada Me tendré que hacer el camino largo Hasta que lo encuentre Es aquí, ¿verdad? Vaya Vaya que es aquí Sí, leche Pero no sé dónde está La otra parte del ascensor Es que esto llega a un punto Bueno, qué más Que da igual Que da igual A ver Prepárate Celia Que viene un momento Tenso No No, este no Pues Ajá Pazos de dragón Todo No, si le decía Que se iba a dormir A dormir Alcoriza Alcoriza enfadándose Con el auto de Hiperión Te reviento, chaval Nueva hora maestra Me da para matar al Wyvern Es que así Yendo Yendo Poco, poco, poco Al final Voy a acabar el directo A las 24 horas The Path Of the Dragon And here we are Es una montecica putada Jope Alcoriza Que empático eres, ¿no? Madre mía Se ha puesto súper nervioso Porque está Por una cosa que pasa En un libro, tío Oh Camino del dragón Dragon Path Aquí también hay mucho PvP Tengo entendido Dragon Path Dragon Path No es Dragon Path Es Path of the Dragon Pensad que voy a invocar Hola Ah, me muero Oh, que ha pasado No No Basta Basta Hay una hogger acerca Al menos Debería ser capaz de llegar O no Sáqueme de aquí Se pasa mal Se pasa mal En esta zona He oído una invocación No, verdad Espero que no haya sido así Que asco Es verdad He oído una invocación Si no me dejan entrar en esa zona Es porque han invocado a alguien Oh, fuck No, por favor No, por favor PvP aquí No Es el lugar más rastrero Para hacer PvP Pues Bep aquí no, tío Qué mal Puedo expulsarlo Puedo hacer esto Es que no sé si me deja uno No, no Oh, no Por favor No quiero matar No No quiero que me mates Es que me vas a matar, tío Es que no me hace ninguna gracia Pero ninguna, tío ¡Perfecto! Me gusta Me gusta el concepto Muchas gracias Vaya Joder, tío Mira qué cara Qué mal Ah, por favor Qué error, tío No quería hacer PvP aquí Que soy muy malo Bueno, al menos aparezco aquí Como tuviera que volver Ya te mataba Como tuviera que volver hasta allá ¿Bajas o qué? Que digo Que al menos esa suerte Que aparezco aquí Que si no, tú Qué horror Guata injusticia No, pensaba que con la esta blanca Podía Bueno, claro Si con la esta blanca Pudieras eliminar invasores Nadie invadiría Porque todo el mundo Por favor Escupe fuego a otro lado Por favor Por favor Ah Ahora Mira, pues no hace daño tú La flecha de alma esta A callar Invocaciones Tan pronto las odias Como las amas Bueno, vamos a ver Si puedo matar a este tío Rápido No hay falta pillar nada de eso Creo que no es No hay nada importante Ya me hace falta Trozos de tiradita Me punto cuánto daño Le haré con Con magia Hola, Wyverno Hola, combate puzzle Oh, Dios Oh, Dios Déjame en bar No 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 Hola, chaval Injusticia Hola, Celia ¿Estás lista para ver El boss más complicado del mundo? Han subido Boss complicado en 3, 2, 1 Ahora Ahora ¡Gracias! 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 Adiós ¡Ahora! Ya está Ya, pero os dije que era fácil A la primera Se le dije que era muy fácil A la primera No ha hecho falta más No ha hecho falta más A la primera, ya está Se hace y ya está ¿Qué va a pasar? A la primera Es un boss de puzzle Porque cuando llegas a ese sitio Caes y le matas a un club con el puño Con el puño lo puedes matar, es que da igual lo que le des Entonces no tiene complicación Ninguna, no hay forma de que nadie Muera en este boss Caes y le matas y ya está, o sea que es que no hay más No, no tiene más complicación No sé yo Yo no sé No sé Lo matas y ya está, es que no No tiene más 96.000 almas Con perdón Voy a A guardarlas en el banco En el banco de almas, que soy yo Aquí estás Cada vez cambia la voz Está triste No, no piso de más largo Vamos a ver si llegamos hasta el rey sin nombre No vamos a llegar ni de coña Mamá cobra Es mamá cobra ¿Dónde está el otro? Aquí estoy ¡Uy! ¡Habell! ¿Por qué invoca a Habell? No invocaba a otro A ti te han cambiado Tú antes no eras Habell Tú eras otro pavo Bueno, pues Habell tiene una resistencia a la magia Que es digna de ver ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo contigo? ¿Qué te hago yo? Si es que no te puedo hacer nada ¿Qué hago yo contigo? ¿Qué hago yo contigo? ¿Qué hago yo contigo? ¿Qué hago yo contigo? Te hago parry Me pongo un escudo No he hecho parry en todo el juego Te hago parry a ti ¿Qué hago contigo? Es que no puedo A ver un momento Me puedo ir como un Como un verdadero cageta ¿Se ha ido el streaming? Me voy a ir como un verdadero cageta Ah, es que me van a matar No sé si viene o no Entiendo que no Quiero creer que no ¿Se ha ido el internet? Eh, espero que no Oh, se ha ido el internet Pues vamos a dejarlo aquí Creo que es un buen lugar para dejarlo Vaya No, no, no Ahora sí Creo que es un buen lugar para dejarlo Vamos a dejarlo aquí Porque se ha ido el internet Y no sé si No quiero seguir sin tal Próximamente En el siguiente episodio Iremos a Ariandel Así que nada Muchas gracias por haber estado Un saludo a todos Se ha ido el internet Hasta la próxima Adiós Dos horas, cuatro minutos Perfecto Ha ido perfecto